La Fundación Cultural Guaja es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la formulación y el desarrollo de proyectos culturales y artísticos. Mi nombre es Gustavo Gutiérrez, soy artista plástico y realizadora audiovisual. Desarrollamos proyectos de largo aliento, de corte interdisciplinar y multidisciplinar, relacionado con varios lenguajes artísticos, pero sobre todo nos interesa la incidencia en el espacio público y en el espacio de lo público. Para esta ocasión los estamos invitando a la muestra de procesos del tercer encuentro de Performance Cuerpo y Ciudad de la Fundación Cultural Guaja. Es una muestra que se va a hacer a través de los canales virtuales de la Fundación y va a tener performance en vivo y uno que otro performance en diferido. Los invitamos a que vean la programación de esta muestra que comienza el 9 de octubre y finaliza el 17 de octubre. Encontrarán el vínculo en la descripción del video. Va a tener la participación de 10 artistas, entre ellos está Álvaro Cabrejo, Camila Tafur, Ángela Prado, Gina Vélez. Estefani Morales, Osairi, está Fabio Polanco, va a estar Gustavo Gutiérrez también, yo también hago parte del grupo de artistas, Laura Riaño y Margarita Fernández. Estos son los 10 artistas que van a presentar. Es importante mencionar que lo que la gente va a ver no son en performance finalizadas, digámoslo así, sino son estado de los procesos. De hecho, muchas personas van a compartir o van a hacer un recorrido por todo lo que sucedió desde julio hasta septiembre, que fue el tiempo en el que mediante sesiones de laboratorio y cartografías urbanas se alimentó, se despertó y se compartió como toda esta posibilidad de conexiones entre los temas que les mencionamos. El proyecto del tercer encuentro de Performance Cuerpo y Ciudad surgió con el interés de poder incidir desde el arte de la performance en espacios naturales. Pero bueno, dadas las circunstancias del contexto del COVID-19, tuvimos que reformular y pensarnos en viajes imaginados. Unos viajes imaginados que nos han permitido también habitar desde nuestras casas, básicamente como en un lugar de la imaginación, espacios naturales vinculados a la estructura ecológica principal de Bogotá. Lo que vamos a ver son reflexiones, maneras de comprender, maneras de acercarse desde el cuerpo a las relaciones entre el arte y la naturaleza. Van a haber presentaciones en vivo, va a haber también, digamos, una presencia de la literatura porque, digamos, las personas que están vinculadas no solamente somos artistas, sino que provienen de diferentes campos del saber. Creemos y consideramos que el arte y la naturaleza nos pueden brindar un panorama, un horizonte también de conocimiento y de relación con este ecosistema también, que es importante poderlo relacionar más cercano a la vida. Si bien sabemos que el arte colinda o tiene una disciplina que es el Land Art, en este caso nos ha convocado una nueva experiencia con lo virtual y la naturaleza. Entonces son cosas que son preguntas mejor que nos convocan también y que nos abren ese espectro de conocimiento nuevo. Es apoyado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el IDARTES en el marco de la convocatoria de apoyos concertados 2020. Contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura en el marco de la convocatoria Comparte lo que somos. Los antecedentes de este encuentro son bien importantes. La primera versión se dio en el año 2011, donde la incidencia fue directamente en los espacios públicos de la localidad de Santa Fe, realizando una serie de talleres, de muestras de video performance y de presentaciones de performance en el in situ. La segunda versión que se hizo en el año 2015, se hizo más pensando en una relación colectiva de la creación performativa. Entonces aquí los procesos se viraron a las cartografías sensibles, donde el recorrer la ciudad era el que activaba estas creaciones performativas con todos los participantes del encuentro. Pueden ver los antecedentes del encuentro de Performance Cuerpo y Ciudad en nuestra página fundacionguaja.gwixsite.gwaja. La dirección aparecerá también en la descripción del video. Queremos agradecer a Arte Eficial por esta labor de periodismo cultural que hace y que es tan importante para la difusión y el conocimiento de prácticas artísticas en Bogotá y también en todo nuestro territorio nacional. Adicionalmente, los invitamos a que no se pierdan por ningún motivo nuestro tercer encuentro de Performance Cuerpo y Ciudad, que va del 9 de octubre al 17 de octubre. Muchas gracias, Arte Eficial. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.